Pero no es fácil ser una chica de 23 años y estar en boca de todo el mundo. Clara no ha aguantado más la presión y ha tenido que ser atendida en una clínica de Barcelona. Este es muy duro, es muy duro y... El huracán musical y mediático que ha supuesto la colaboración de Shakira con Bizarrap ha provocado no solo que se hable durante semanas de la ruptura de la colombiana con Gerard Piqué, sino también de Clara Chía, la actual novia del exfutbolista, a la que parece que todo esto le está haciendo mucho mal. Ella ha estado en casa de los padres cerca de ocho días, ha necesitado ese refugio porque su estado anímico no es bueno. La semana pasada, el exjugador del Barça publicó la que es su primera foto junto a su nueva pareja en redes sociales, aunque no es la primera foto que se tiene de ambos, pues los paparazzis los han captado en varias ocasiones. Sin embargo, la imagen que publicaron fue bastante significativa, pues el catalán la compartió en un momento en el que incluso había rumores de separación entre ambos, información que parece que no era cierta. Además, el periodista aseguró que ella ha estado en casa de sus padres cerca de ocho días, pues dijo que su estado anímico tristemente no es bueno. Pero no es fácil ser una chica de 23 años y estar en boca de todo el mundo. Esto le ha pasado factura. Con sus propias palabras, Ortiz añadió, No es fácil ser una chica de 23 años de edad y estar en boca no solamente de España, sino de literalmente todo el mundo. Esto le ha pasado factura. Además destacó que la fotografía que publicó Gerard Piqué no era un mensaje provocador para Shakira, sino que iba dirigida a Clara. Además es que ha habido una guardia permanente y no se le ha podido ver entrar y salir como en otras ocasiones. Por su parte, Marisa Martín Blasquez aseguró que Clara ha estado teletrabajando y en ese tiempo estuvo muy apoyada, no solamente por su familia, sino que sí ha necesitado asistencia y ayuda de expertos. Por lo tanto, parece que necesitó ayuda de profesionales tras todo el huracán provocado por el tema de Shakira y Bizarab, algo que Mamarazzis, el podcast de Laura Fá y Lorena Vásquez, ha confirmado recientemente. Familia, sino también ha tenido que necesitar un poco de asistencia a otros niveles más. Según el programa de El Periódico, Clara Chía no aguantó la presión de los últimos días y tristemente tuvo un atoque de ansiedad. La joven de 23 años de edad, al parecer, tuvo que ser atendida en el Hospital Girón Salud, una clínica privada ubicada en Barcelona. Parece que todo este revuelo sí le está sobrepasando, pues no solo se está hablando intencionalmente de ella, sino que prácticamente todos los días tiene cámaras, micrófonos y los flashes de estas, cada vez que se deja ver con su nuevo novio. De hecho, habrá que esperar solo unos días para saber si vuelve a compartir tiempo con él públicamente, Esto fue Famosos de Cerca, dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día, nos vemos muy pronto. Bye.